Primero que fuimos ahí en la esquina de Martínez, donde colocamos 196 plantines y la verdad que había quedado muy lindo, y también en el Parque España ¿Y qué pasó? ¿No están más los plantines? No están más, en el Parque España no quedó ni uno, la tierra solo quedó La verdad que eso es muy triste, porque nosotros nos esforzamos mucho para prepararlos y que así de la nada los saquen, porque es con maldad, porque es que te sirven un plantín y es muy triste, y en la esquina de Martínez estaban llenos de colchillas de cigarrillos algunos los arrancaron, bueno los perros también hicieron lo suyo de hacer pozos y la verdad que es triste Sí, porque está el laburo acá de los chicos, que uno los ve, que vienen con este frío y encontrarse con eso, sobre todo porque parece una cuestión más de daño que otra cosa llevarse los plantines Sí, la verdad que sí, porque nosotros venimos los lunes y los miércoles y la verdad que trabajamos mucho en equipo y los cuidamos y los mantenemos tratamos para que salgan esos plantines, porque con estos fríos y estas heladas la verdad que es un trabajo y que todo ese esfuerzo que ellos hicieron, que todos hacemos ver que nadie los cuida, que también es poder ayudar entre todos y colaborar porque es para la ciudad, para empellecerlo Escuchame, ¿se dieron cuenta ustedes cuando pasaron a dar una vuelta o alguien les dijo no están mal los plantines? Sí, nosotros estuvimos dando unas vueltas para ver si había que reponer porque hay algunos que dan unos baches y que íbamos a poner y descubrir esto la verdad que no es una linda noticia Y ahora tienen aquí algunos que la idea, ¿cuál es? porque a partir de esto es como que uno lo piensa dos veces ¿lo ponemos otra vez? ¿qué hacemos? Claro, sí, la verdad que sí la idea iba a ser ponerlos o en la plaza o ir reponiendo los del parque España y ahora hasta uno duda pero la verdad que hay que ponerlos en algún lado porque son seres vivos también las plantas y necesitan otro espacio pero saber que nadie las va a cuidar eso es triste y como que te da un poco de recelo si lo hace o no lo hace Obviamente el llamamiento a la gente que los cuide si ve que alguno los está dañando que también avise Claro, sí eso, ayudarnos entre todos es lo mejor porque es un esfuerzo grande y saber que nadie los valora porque en realidad sí es triste Los volvemos a plantar, Agustín ¿qué hacemos? ¿lo ponemos nuevo o no lo ponemos nuevo ahí en el parque España? Sí, ponemos huevo huevo cuando los cuiden, eso sí muchas veces los cuiden y sí, como nosotros trabajamos mucho y hace frío y no va no va hay un daño Escuchame hace un frío terrible acá y es una lástima que todo el laburo de ustedes vean que que alguno lo dañó Sí, la verdad que sí como es que hicimos todo el esfuerzo y y levantamos la mente y nos pasó esto Hay que cuidarlo Sí, sí no tenemos otra